Los cordobeses estamos finalizando la ruta entre Taninga, Las Palmas y Los Altos. Avanzamos los trabajos sobre la Ruta Provincial 28, desde el cruce de la Ruta 15 hasta el Puesto del Águila. Con esta obra vamos a generar un nuevo circuito turístico, que nos va a permitir mejorar el acceso a los históricos túneles de Taninga y la conexión con La Rioja y San Juan, impulsando la economía regional. Otro compromiso que estamos cumpliendo para el progreso de los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.